¡Suscríbete al canal! El Salvador, el Salvador, querían transmitir su programa desde esta casa, el programa era especial lo querían transmitir el 31 de octubre, día en el que se celebra el día de las brujas en el Salvador, entonces ellos habían oído en que esa casa sucedían cosas raras. Entonces querían transmitir desde ahí hasta la medianoche para comprobar si veían o escuchaban algo, entonces fueron un mes antes a solicitar permiso para poder transmitir desde la casa. Al llegar lo recibió un señor, el cual los atendió, ellos explicaron lo que querían hacer, el señor le dijo que por él no había ningún inconveniente pero que regresaran después para que confirmaran la petición a lo que ellos dijeron que iban a regresar. Cuando se acercaba el 31 de octubre, regresaron a la casa para confirmar lo de la transmisión del 31 de octubre. Cuando llegaron, preguntaron por el señor que los había recibido ese día. Pero las personas que estaban ahí ninguna, lo conocía, hasta que les dijeron que el señor que ellos describían, era el dueño de la casa, pero que ya tenía muchos tiempo muerto, y les mostraron una foto antigua del señor, el cual era el que ellos habían visto.